¿Cansado de que tu Dead by Daylight se vea de esta forma? ¿Y quieres pasar de esto a esto? Pues quédate en este video que te voy a enseñar Pues quédate porque en este video te voy a enseñar La configuración correcta para tus filtros de Dead by Daylight Así que comencemos Bueno ya estamos aquí en Dead by Daylight Ya tengo preparados los bots Puse finca Macmillan que va a ser el ejemplo en Torre de Carbón Voy a poner simplemente una intervención corrupta y un candado Para que los bots no reparen en velocidad alucinante Pero bueno vamos a pasar ahí Voy a poner los filtros que son cuatro efectos que se ponen en el filtro Porque para mi son los más importantes El último realmente no es obligatorio Es opcional Pero hay que tener mucho cuidado con ese filtro Porque realmente es un filtro en el que Los valores que le tengas que mover Tienen que ser muy muy poquitos Porque si no se desbalancea mucho un color Pero reitero es opcional El cuarto efecto Los tres primeros si los considero importantes El cuarto es opcional Y de ahí pues ya es irlo viendo Igual vamos a hacer una prueba Como se ve sin ese filtro Con ese efecto Y sin el efecto Ya estamos aquí Por ejemplo Voy a tratar de apuntar a donde haya auras de motores Perfecto Aquí está bien Muy bien El primer efecto que se va a buscar Va a ser este Contrast Brightness Saturation Lo voy a poner aquí en la pantalla Para que se vea bien el nombre completo Lo ponemos El tercero El segundo perdón Es Technic Color 2 Este es otro filtro que también es importante Y el tercero es Vibrams Por último El cuarto efecto Que considero que puede ser opcional Porque reitero Esa competición de cada uno Es este que se llama Lift Gamma Gain Este realmente es opcional Que les digo que los valores Tienen que moverse muy poquito Porque si no Se les va a desbalancear mucho el color Bueno Vamos a empezar primero con el de Vibrams Realmente el de Vibrams Es un filtro en el cual Si se dan cuenta Si yo lo empiezo a disminuir el valor Se empieza como que perder tonalidad Si yo lo subo Empieza a agarrar más tonalidad En los colores Sobre todo el rojo Entonces yo lo que hago en este caso Es subirlo Para que el rojo se remarque Ahora Estos tres valores de aquí Yo no los muevo Porque realmente No hacen gran 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 diferencia Entonces por eso Estos de aquí No los muevo Así yo lo dejo Ahora si A tu gusto Yo lo dejo más o menos Siempre entre 600 y 900 Más o menos Es el valor que les doy Dependiendo también De el mapa Muy bien Ahora El Contrast Brightness Aturation Este es para mi El principal Si no es que el más importante De todos Madre mía de los bots Primero El tinte Es que tonalidad Quieres que vaya agarrando Si más amarilla Más azul En este caso Obviamente como el predomina El azul Lo vamos a modificar un poco Para que vaya Perdiendo esa tonalidad Que lo predomina Que es el azul Por ejemplo Ahí está bien Ya no se nota Tan tan azul La exposición Obviamente La vamos a subir un poquito Para aquellas Pues cloudettes O skins Que vayan con Alguna skin Bastante Bastante oscura Y no se te logra en esconder Lo podemos subir tantito más El contraste igual Si lo quieres aumentar O disminuir Yo siempre lo dejo Casi siempre Por default No le muevo mucho Al contraste A ver Brightness Igual Lo puedes subir un poquito Yo lo dejo ahí Lo que es la saturación Yo recomiendo que aquí Si le subas un poquito A la saturación Ahí está Y el vibrance De nuevo Lo bajes O lo subas Pero tampoco Sea demasiado Subas o bajes Tiene que ser poquito Ahora lo que es El custom saturation Este realmente Yo no le muevo los valores Le dejo así como está Pero los que si vamos a modificar Son estos de aquí ¿Vale? El rojo Obviamente el rojo El rojo lo tenemos que saturar Porque lo que queremos Es que se remarque Todo lo que tiene que ser en rojo Como las auras Los motores Las marcas de sangre Los rasguños De los supervivientes Todo eso lo tenemos que remarcar más ¿Vale? No llenes la barra Yo siempre lo dejo por ahí Porque si no se saturaría demasiado Pero el chiste es que El rojo se ha remarcado más El amarillo Esto Como ejemplo Reitero Es un Macmillan No predomina tanto el amarillo Pero si Por lo mejor Donde hay fuego Y todo eso Con las fogatas Ahí es donde puedes bajarlo Ahora Ahora el verde El verde Lo vamos a bajar Porque Tampoco tanto Para que no se pierda Ahí está El aqua Obviamente lo que es aqua Y en este caso también azul Pues lo bajamos Porque son colores Que predominan en el mapa De Macmillan Igual que el azul Se dan cuenta Yo lo estoy disminuyendo Y pierde un poquillo Ya esa tonalidad Lo que es púrpura Y magenta Esos valores Yo no los muevo Porque son valores Que realmente Perdón Son colores Que casi no ves En el mapa Desde By Daylight Pero bueno Los bots Ya repararon todo Voy a reiniciar la partida Porque pues bueno Para explicar El último Efecto opcional Bueno Volvemos a la partida Y ahora si volvemos Al último efecto Que queda por explicar Ya expliqué Los tres principales El If Gamma Game Reitero Es un filtro Que para mi Puede ser opcional O no Ahí depende de cada persona Pero para mi El mapa si ya está bien Pero bueno Estos valores Reitero Son valores Que tienes que modificar Muy poquito Porque si no El desbalanceo de color Se te queda Muy fuerte Por ejemplo Yo con esto que moví Vean como ya Agarro una tonalidad Un poco más A lo verde Si yo la bajo Si yo la subo Agarra muchísimo el rojo Y es lo que no queremos Que tampoco se sature Entonces por ejemplo Ahí yo le modifiqué Muy poquito Aquí igual Verde Azul Ahí está bien Se dan cuenta Aquí ya va agarrando Una tonalidad Un poco más verde Acá un poco más azul Madre mía Los bots Ni con intervención Entonces Aquí realmente Es irle Probando A cada quien Ahora Si no te gusta Cómo se ve El mapa Sin este efecto Pues simplemente Buscas el efecto Y lo desactivas Y listo Por ejemplo A mí me gusta Así como se ve El mapa Entonces Se dan cuenta Las marcas rojas Remarcan demasiado El mapa Se dan cuenta Ahí hay Yo sé que hay survivors Por acá Miren Por allá hay survivors Las marcas Sigue corriendo Sigue Sigue Miren Las marcas Si se dan cuenta Están remarcándose Muchísimo En un mapa Que donde Pues otras veces Pues no son Tan Tan evidentes Por eso Listo Ahí yo sé Que hay Supervivientes Entonces Aquí hay dos Miren Miren Las marcas Se matan muchísimo En ese tipo De mapas Porque el rojo Se satura Entonces con esto Es un poquito Más sencillo Evita que se te pierdan Los survivors Se dan cuenta Es bastante Bastante útil Estos filtros Así que Voy a explicar Una última cosita En el lobby Y ahí los veo Muy bien Ahora pues Estos son Los filtros Que yo utilizo Esos son los efectos Mejor dicho Que yo utilizo En los filtros Que yo pongo En cada mapa Tengo una configuración Para cada mapa Que hay en el juego Tengo un filtro Para los de Macmillan Otros para los de Haven Etcétera Etcétera Yo en la descripción Voy a dejar Un enlace a Drive Donde estarán Todos los filtros Que yo uso Por si Gustas descargarlos Y ponerlos En tus reshades Para que si Si tú quieres usar Esos filtros O basarte en ellos Para después Tú ir modificando Los valores A tu propio gusto Pues ahí van a estar Los filtros Aquí en la pantalla Voy a ir poniendo La ruta Que se debe de seguir Donde debes de ponerlos Los voy a poner Aquí en un costado Para que tú puedas Seguir esa ruta Y ahí arrastres O copias Los archivos Que te voy a dejar En la descripción Igual en la descripción Voy a estar poniendo Los nombres De los cuatro filtros Que yo uso Si tú quieres poner Esos más adelante Adelante Y pues bueno Esto ha sido Estos filtros Esta explicación Que tuve con los filtros Espero les haya gustado Si fue así Pues deja un bonito like Una suscripción O que otra configuración O que otra cosa Quisieras que explicara En cuanto al mundo De Death by Daylight Así que nos vemos En otro videito Bye